Estamos aquí reuniendo para celebrar el acto matrimonial civil de Yumani González Tule y Ana Laura García Cruz. Les pregunto primeramente a los contrayentes si ratifican voluntariamente para contraer matrimonio. Siendo así, démosle dar lectura como quedará sentado su registro de matrimonio. Oficialía 2, libro número 1, acta número 7, localidad Plasmina. Nombre del contrayente, Yumani González Tule. Fecha de nacimiento, 26 de septiembre del 2012. Edad, 19 años, nacionalidad mexicana. Lugar de nacimiento, localidad Plasmina, San Marcos, Guerrero, México. Domicilio habitual, calle sin nombre, localidad Plasmina, San Marcos, Guerrero, México. Ocupación, campesino. Nombre del contrayente, Ana Laura García Cruz. Fecha de nacimiento, 4 de diciembre del 2003. Edad, 18 años, nacionalidad mexicana. Lugar de nacimiento, San Antonio, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Domicilio habitual, calle sin nombre, localidad Plasmina, San Marcos, Guerrero, México. Ocupación, el hogar. Padres del contrayente, nombre del padre, Baltasar González Tienes. Nacionalidad mexicana, domicilio habitual, calle sin nombre, localidad Plasmina, San Marcos, Guerrero, México. Ocupación, campesino. Nombre de la madre, Elizabeth Tule Ramírez. Nacionalidad mexicana, domicilio habitual, calle sin nombre, localidad Plasmina, San Marcos, Guerrero, México. Ocupación, el hogar. Padres del contrayente, padre del contrayente, Moisés García Casildo. Nacionalidad mexicana, domicilio habitual, calle sin nombre, localidad El Progreso de Cacahuatepec, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Ocupación, campesino. Nombre de la madre, Cristina Cruz Joaquín. Nacionalidad mexicana, domicilio habitual, calle sin nombre, localidad El Progreso de Cacahuatepec, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Ocupación, el hogar. Testigo de los contrayentes, primer testigo del contrayente, Doroteo Carmona Gaspar. Nacionalidad mexicana, edad 61 años. Domicilio, las minas, para el texto, ninguno. Estado civil, casado, ocupación, campesino. Segundo testigo del contrayente, Marta Elena Villazán Melaje, nacionalidad mexicana, edad 60 años. Domicilio, las minas, para el texto, ninguno. Estado civil, casada, ocupación, el hogar. Primer testigo de la contrayente, Mariela Rosales Suárez, nacionalidad mexicana, edad 28 años. Domicilio, el progreso. Pared testigo, puñada de la contrayente. Estado civil, casada. Ocupación, el hogar. Segundo testigo de la contrayente, Rosa Isela Zamora García. Nacionalidad mexicana, edad 23 años. Domicilio, el progreso. Pared testigo, puñada de la contrayente. Estado civil, casada. Ocupación, el hogar. Este contrato de matrimonio está sujetado al régimen de sociedad conyugal. Así también me permite darle una síntesis sobre los principales derechos y obligaciones que se deriva el matrimonio. El género. Ana Laura García Cruz. ¿Aceptas por esposo a Yumani González Tule? Yumani González Tule. ¿Aceptas por esposa a Ana Laura García Cruz? Sí. Si así lo manifiestan, demos paso a firmar los documentos. Yumani González Tule.